Bueno, recordamos que, a diferencia de los otros años, siempre el ganador, o más bien el que tenía más puntos en la fase clasificatoria, era el que cerraba en casa la final. Este año, de Guanacasteca, era uno de los tipos que estaba en contra a esta modificación que se hizo. Por ahí, algún presidente presentó la moción para cambiarlo, y se dio, ustedes vieron que el lunes anterior se dio la rifa, porque ya las normas dicen que ahora no importa cómo quedaron en la fase clasificatoria, y ahí venía final, así para el torneo de clasura también. Lo que me refiero con esto es que, bueno, Guanacasteca fue el de mayor rendimiento, debió haber cerrado en casa según las normas anteriores. Entonces, me parece que estos dos equipos son, bueno, no me parece, así es, los dos equipos son los de mayor rendimiento, porque el cuadro de Guanacasteca terminó con 37 puntos en la primera posición del grupo 1 y de la tabla general, mientras que la Universidad de Costa Rica, un solo punto, un punto menos, 36, como líder de su grupo y sus líderes de la tabla general.